Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron a Juno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbrase de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quien sabe, quizás Dios se vuelva, se arrepienta, y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. Vamos a tener un momento de oración. Solamente Dios puede dar la iluminación necesaria para que podamos recibir con entendimiento su palabra, entonces clamemos a él para que él tenga misericordia de nosotros. Oremos. Padre, en esta mañana te adoramos. Tú eres el Dios de la creación, la providencia y la salvación. Te adoramos porque tú eres glorioso, el único y verdadero Dios. En esta mañana te suplicamos que tú, por medio de tu palabra y de tu espíritu, te acerques a nosotros, nos des entendimiento, que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes mientras escuchamos tu palabra, y que sin distracción e interrupción podamos oír lo que tú tienes que decirnos. Te suplicamos que hoy tú, por medio de la exposición de tu palabra, vengas con poder salvador, para que las ovejas por las que Cristo murió reciban la salvación. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo, el único salvador. Amén. El libro de Jonás, gráfica y maravillosamente, ilustra la verdad que Dios declaró por medio del profeta Isaías, volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Israel olvidó esta verdad, pero Dios, mediante la fascinante historia de Jonás, vuelve a enseñársela a su pueblo. Israel se olvidó que el propósito salvador de Dios no se limita a una nación, sino que incluye a todas las naciones. La conversión de los habitantes de Nínive es una prueba contundente de esta verdad. Dios le dijo al profeta Jonás, levántate, ve a Nínive y proclama contra ella. ¿Pero qué hizo el profeta? El profeta desobedeció el mandato de Dios. Él no quería ir a Nínive. Él tenía otros planes. Él no quería proclamar el mensaje divino a aquellos gentiles. Entonces, ah, pero Dios, que es rico en misericordia, soberano en todo, obró en el corazón de Jonás de tal manera que este hombre se arrepintió de su desobediencia y se sometió a la voluntad de Dios. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, capítulo 3. Allí comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de cuarenta días Nínive será arrasada, será destruida. Ahora, observen, todavía Jonás no había recorrido toda la ciudad, que la voz se corrió rápidamente por todos lados sobre el mensaje funesto y aterrador que el profeta proclamaba. Jonás dijo, dentro de cuarenta días Nínive será arrasada, será destruida totalmente. No habría lugar en el que alguien podría vivir o lugar donde alguien podría refugiarse. Los habitantes de esta ciudad serían destruidos. Los versículos 5 al 9 nos dicen que los ninivitas, al oír, al escuchar la palabra de Dios, se arrepintieron. El versículo 5 revela brevemente la influencia poderosa que ejerció la predicación de la palabra de Dios mediante el profeta. Los versículos 6 al 9 mencionan los detalles de la reacción de los ninivitas a la proclamación del mensaje de Dios. En todas partes de la ciudad se encontraba gente vestida de silicio y sentada sobre ceniza. El silicio era una vestidura áspera que se utilizaba antiguamente como señal de duelo por los muertos. Génesis 37, 34, era una señal de duelo por los desastres personales o nacionales. Lamentaciones 2, versículo 10, se usaba como penitencia por los pecados. El primer libro de los reyes, capítulo 21, 27, Neemías, capítulo 9, versículo 1. Esta vestidura se usaba como plegaria especial para pedir liberación. El segundo libro de los reyes, capítulo 19, versículo 1 al 12. A menudo, como dice el diccionario, a menudo la forma de silicio simbólico era una banda o falda corta alrededor de la cintura. Primer libro de reyes, capítulo 20, versículos 31 y 32. Toda la ciudad de Nínive, desde el rey hasta el ciudadano más sencillo. Se vistieron de silicio, estaban afligidos, estaban en un estado de duelo. El mensaje predicado había abierto los ojos de los habitantes de aquella ciudad. Y ellos se dieron cuenta del peligro en que se encontraban y el mal funesto que pronto vendría sobre ellos. Humanamente hablando, no había forma de escapar de esta destrucción. Vestidos de silicio, con gran duelo, lamentación y ayuno. Los habitantes de Nínive, los hombres de esta ciudad, clamaron a Dios con fuerza para que Él se volviera de su ira, se apartara de su ira. Este pueblo se humilló delante de Dios, y con un corazón contrito, se volvió a Dios para buscar el perdón y la misericordia divina. El arrepentimiento de los habitantes de Nínive es uno de los acontecimientos más sorprendentes de la historia humana. Alguien dijo, ciudades, países y comunidades tienen muchas veces intervalos cortos donde se han entregado a humillaciones y ayunos. Pero no hay ningún caso registrado que se puede comparar al ayuno y al arrepentimiento de los habitantes de Nínive. Este arrepentimiento nos habla de una de las obras maravillosas de la gracia soberana y resistible de Dios que jamás se haya obrado en el corazón y la vida de cualquier pueblo en el transcurso de la historia humana. En este pasaje de las Escrituras encontramos los elementos esenciales del arrepentimiento bíblico. El primer elemento lo encontramos en el versículo 5, donde dice, ¿Cuál es el primer elemento esencial del arrepentimiento? El primer elemento es creer en el mensaje de Dios. Es creer en el mensaje de Dios. Los habitantes de Nínive creyeron. La idea del versículo 5 no es simplemente que los ninivitas creyeron en Dios, es decir, en la existencia de Dios. Ellos no sólo creyeron en la existencia de Dios, sino que también creyeron a Dios. La antigua versión de las Escrituras al español y la versión del 1977 traducen el versículo 5 de la siguiente manera, creyeron a Dios, no como en la Biblia de las Américas donde dice creyeron en Dios. Creyeron en Dios creyeron en Dios creyeron en el mensaje que Dios les comunicó por medio del profeta Jonás. Aunque Jonás no había realizado ningún milagro entre ellos, ni había declarado el medio que Dios usaría para destruir aquella gran ciudad, esta gente creyeron en el mensaje que aquel hombre entregó y lo recibieron por lo que era el mensaje de Dios, comunicado mediante un hombre. No obstante, era Dios quien hablaba por medio del profeta. Estos hombres creyeron en el mensaje de Dios creyeron en el mensaje de Dios. Esto significa que estas personas vieron más allá de aquel hombre extraño, con una historia sorprendente y extraña. Por medio de aquel mensaje que Jonás proclamó a los ninivitas, ellos fueron iluminados. El Espíritu de Dios obró un gran abimamiento por medio de la palabra. Por medio de la palabra abrió los ojos de aquellos hombres para ver las cosas como realmente era y entender la palabra de Dios y recibirla por lo que es la palabra de Dios. Estos hombres reconocieron que Dios era el que hablaba, creyeron lo que Dios les dio, creyeron a Dios. Ellos creyeron que eran criaturas de Dios, que tenían que dar cuenta a Dios, tenían que dar cuenta de su comportamiento, de sus acciones y de su vida. Tenían que dar cuenta de estas cosas aquel que les había creado y que en su providencia los sostenía y había hecho de ellos una gran nación. Ellos también, ellos creyeron también que eran pecadores, que habían provocado la ira de Dios, creyeron que eran culpables y por tanto dignos de condenación. El versículo 9 muestra claramente que esto fue lo que los ninivitas creyeron. El texto dice, quien sabe, quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y aparte el ardor de su ira, su ira encendida y ardiendo en contra de nosotros. Los ninivitas entendieron que el ardor de la ira de Dios estaba sobre ellos porque habían pecado contra Dios. Esto implica que los ninivitas aceptaron la realidad de su pecado, la santidad de Dios y su responsabilidad delante de Dios como criaturas morales. Por haber violado la ley de Dios, ellos eran dignos de esa ira que se encontraba sobre ellos y venía sobre ellos. Un gran comentarista dijo, Jonás dice que los ninivitas creyeron a Dios. De aquí se infiere que la predicación de Jonás no fue tan concisa, sino que introdujo su discurso declarando que era profeta de Dios y que no proclamaba estos mandamientos sin autoridad. También deducimos que Jonás anunció la ruina de tal manera que al mismo tiempo dejó ver que Dios es el vengador de pecados que reprendía a los ninivitas y los citaba ante su tribunal, haciéndoles ver su culpa. Si hubieran hablado solo de castigo los ninivitas, a buen seguro se habrían sublemado furiosamente en contra de Dios. Pero mostrándoles su culpa, los condujo a reconocer que el castigo que los amenazaba era justo y de esta manera los dispuso para la humildad y la penitencia. Ambas cosas pueden deducirse cuando Jonás dice que los ninivitas creyeron a Dios. Pues si no se persuadieron de que el mandamiento venía de Dios, ¿de dónde entonces su fe? Sepamos pues que Jonás de tal manera habló de su vocación que los ninivitas se sentían seguros de que él era un heraldo celestial. De ahí su fe. Además, no hubieran creído al punto de vestirse de silicio sin que primero se les recordaran sus pecados. No hay así duda de que Jonás, mientras tronaba contra Nínive, al mismo tiempo les dejaba saber cuán malvaramente vivían y cuán atroces eran sus ofensas delante de Dios. El primer elemento esencial de un verdadero arrepentimiento es creer en el mensaje de Dios, es creer a Dios. El segundo elemento esencial del arrepentimiento es tratar el pecado a cabalidad, es tratar el pecado a cabalidad, tratar el pecado entera y profundamente, no de una forma superficial, meramente externa, sino cabal. Los habitantes de Nínive trataron con los pecados que habían cometido contra Dios, se arrepintieron y este arrepentimiento fue ante todo algo interno. El versículo 8 dice, Cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza, clamen a Dios con fuerza. El énfasis del Rey no cae sobre cosas meramente externas, el decreto mandó e instó a los hombres a clamar a Dios con fuerza. Esto implica que ellos tenían que sinceramente tratar con su alma, tratar con su corazón, debían sacudir su indiferencia hacia su pecado, hacia sus vicios, hacia la injusticia, hacia la crueldad, hacia la violencia. Observen, el Rey no dijo, repitan como loros esta o aquella oración, o tantas ave marías, no, sino que dijo, clamen con fuerza, dejen de ser indiferentes y vuélvase cada uno de su mal camino. este es un llamado a tratar cabal, de una manera cabal o a cabalidad con el pecado y a tratarlo cabalmente como un patrón de vida. El Rey reconoció que el patrón de su vida y el patrón de vida de sus súbditos se oponía a la justicia, se oponía a la santidad de Dios, se oponía a la ley de Dios, a las demandas de esa ley, de esa ley santa y justa. Por tanto, el Rey dijo, vuélvase cada uno de su mal camino, es decir, de su vida pecaminosa, del camino del mal, que se opone a la justicia, a la santidad y a la ley de Dios. Después de hablar del patrón de vida, el Rey pasó a mencionar uno de los pecados particulares de aquellos hombres, versículo 8, vuélvase cada uno de la violencia de sus manos. Es decir, que cada hombre debía tratar con los pecados específicos que había cometido. El tratar sincera y cabalmente con la realidad interna del pecado se manifestaría externamente. El ayuno y el silicio, cosas externas, simplemente manifestaron la realidad interna del verdadero arrepentimiento de los habitantes de Nínive. Dios llamó a su pueblo a ceñirse de silicio y ayunar. Joel, capítulo 1, versículos 13 y 14. Este silicio y ayuno no debían ser actos meramente externos, sino que debían ser expresiones genuinas, expresiones externas genuinas de un arrepentimiento sincero. Debían ser expresiones externas de un arrepentimiento genuino y sincero. Por esto el Señor dice a su pueblo en el capítulo 2 del libro de Joel, versículos 12 y 13, dice, volved a mí de todo corazón, volved a mí de todo corazón, hay que tratar con el corazón, el verdadero arrepentimiento comienza en el corazón, venid a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, esto significa que Dios llama al hombre a tratar a cabalidad no de una manera superficial sino profunda a tratar interna y genuinamente con el pecado de tal modo que aún su interacción con el mundo externo sea influida por su experiencia interna hay veces que el estado del alma está en tal condición que aún la apariencia física refleja esa disposición interna hubo un cambio interno de mente hubo un cambio interno en el corazón de los habitantes de Nínive que les llevó a apartarse de su mal camino hubo un arrepentimiento en el corazón que se reflejó en la apariencia física el cambio interno no sólo se vio en su apariencia física en su abstinencia de alimentos sino también en sus acciones el verdadero arrepentimiento no es solamente un cambio de mente en lo que respecta a Dios al pecado a Cristo y a uno mismo sino que también incluye un cambio de conducta un cambio de conducta sabemos que hubo un cambio interno que hubo un verdadero arrepentimiento en el corazón de los hombres de Nínive porque hubo un cambio de conducta dice en el versículo 10 del capítulo 3 y vio Dios sus acciones es decir vio que se habían apartado de su mal versículo 10 y Dios y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino no fue que Dios simplemente vio el silicio y el ayuno las lágrimas el clamor miró lo que había en el corazón de cada uno de ellos o de ellos de los que se habían arrepentido y la prueba de que se habían arrepentido se vio o se manifestó en sus acciones versículo 10 y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino hay que poner en tela de duda cuando alguien dice que se ha arrepentido pero eso no se manifiesta en sus acciones en qué clase de acciones en apartarse de su mal camino para que estos hombres fueran librados de un juicio temporal y en última instancia del juicio de la ira venidera de Dios estos hombres tuvieron que arrepentirse arrepentirse un cambio de mente un cambio de corazón en lo que respecta a Dios en lo que respecta a la ley de Dios al pecado a Cristo y a uno mismo y ese cambio interno cuando realmente es ese cambio fruto fruto de un arrepentimiento se ve en las acciones de los hombres el apartarse de su mal camino se debe al cambio interno a que trataron profunda y cabalmente con sus pecados los ninivitas creyeron el mensaje de Dios trataron el pecado a cabalidad has tratado tú con tu pecado a cabalidad en tercer lugar el tercer elemento esencial de un arrepentimiento bíblico pidieron a Dios misericordia con esperanza clamaron a Dios pero clamaron con esperanza clamaron pidiendo misericordia que Dios les perdonara los versículos 7 al 9 declaran que por decreto del rey los hombres de ninivis debían cubrirse de silicio debían clamar a Dios con fuerza debían volverse cada uno de su mal camino y de la violencia de sus manos y la pregunta que surge es la siguiente ¿por qué debían hacer esas cosas? versículo 9 quien sabe quizás Dios se vuelva se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos detrás de estas cosas hay un destello de esperanza que Dios puede todavía mostrar su misericordia ahora no encontramos en ningún lugar donde se diga que Jonás explícitamente declaró que Dios mostraría su misericordia o que Dios era un Dios misericordioso el canon bíblico solamente dice que Jonás proclamó diciendo dentro de 40 días ninive será arrasada podemos inferir del pasaje bíblico que Jonás mencionó los pecados que dieron lugar al mensaje de Dios sabemos que el Señor Jesucristo en Lucas 11 30 dice que Jonás mismo vino a ser una señal para los ninivitas ¿qué significa esto? significa que Jonás su persona y el relato de lo que Dios hizo con él vino a ser una señal a los ninivitas Jonás les relató la manera poderosa y misericordiosa con que Dios le había tratado perdonado y librado de la muerte aunque él por su desobediencia merecía la muerte ahora de ahí en adelante no tenemos más información sobre lo que el profeta dijo a los ninivitas ahora aunque no sabemos todo lo que Jonás dijo sabemos que nunca habría un verdadero arrepentimiento si no hubiera un clamor acompañado de esperanza ahora como los ninivitas dedujeron que Dios es un Dios misericordioso como pudieron deducir que todavía había la posibilidad de que Dios les tratara conforme a su misericordia creo que esta deducción se desprendió de dos cosas que han sido señaladas por otro siervo de Dios en primer lugar se desprendió del contenido del mensaje y en segundo lugar se desprendió de la condición del mensajero en primer lugar observen el lenguaje del versículo 4 Jonás dijo dentro de 40 días ninive será arrasada si el mensaje divino podía llegar a toda la ciudad en un día porque decirle a los ninivitas que en 40 días la ciudad sería destruida si el juicio era un juicio inevitable porque dijo Dios en 40 días porque no cayó el juicio sobre la ciudad después que el profeta terminara de entregar su mensaje y saliera de aquel lugar el plazo de 40 días daba lugar para que los ninivitas trataran con aquello que era la causa por la que vendría el juicio de Dios sobre ellos esto era un incentivo poderoso para los ninivitas animarse a pedir misericordia en segundo lugar la esperanza de los ninivitas se desprendió de la condición del mensajero de la condición del mensajero jonás mismo vino a ser una señal para los ninivitas una señal como otro indicó es una atestiguación o testimonio sobrenatural divinamente dado de la validez del mensajero la señal era el amén la confirmación de lo que decía el mensajero de Dios esto sugiere que jonás incluyó en su predicación el relato de su llamado el relato acerca de su desobediencia al llamado divino el relato que también incluía la preservación misericordiosa de la vida de jonás en el vientre de aquel gran pez relato que también hablaba acerca de la liberación poderosa de este hombre y de la obediencia del profeta al oír esta historia los ninivitas pudieron percibir varios de los atributos de Dios así como los marineros pudieron percibir las perfecciones divinas al ver como Dios obró en el mar cuando el mar se calmó en el momento en que el profeta fue echado o lanzado al mar aquellos hombres en Nínive pudieron percibir que Dios es justo y que su ira contra ellos por la desobediencia era justa por otro lado ellos también entendieron que la ira de Dios puede ser aplacada dice el mar se calmó y los marineros no murieron de la historia de Jonás ellos pudieron ver que Dios está listo a perdonar a los que verdaderamente se arrepienten de sus pecados Jonás mismo era una evidencia contundente de la misericordia de Dios allí en las profundidades de la mar aquel hombre clamó de corazón a Dios pidió auxilio y socorro y Dios le escuchó se arrepintió y volvió a llamarle para que fuera a Nínive un Dios como este es amplio en perdonar un Dios como este se deleita en extender a pecadores arrepentidos misericordia esto llevó a los ninivitas a decir apartémonos sinceramente de nuestro mal camino clamemos con todas nuestras fuerzas con todo nuestro corazón con toda nuestra alma quizás Dios se vuelva se arrepienta y se aparte del ardor de su ira y no perezcamos ante tal destello de esperanza los ninivitas se animaron a humillarse delante de Dios se arrepintieron ellos clamaron a Dios aquel Dios que es un Dios misericordioso he aquí los tres elementos esenciales del verdadero arrepentimiento como se manifestaron en Nínive los habitantes de Nínive se arrepintieron el Señor Jesucristo confirmó la realidad del arrepentimiento de aquellos hombres ellos creyeron en el mensaje de Dios trataron el pecado a cabalidad y pidieron misericordia con esperanza por esto el Señor Jesucristo declaró los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás mi amigo si tú vas a estar con los hombres de Nínive que se convirtieron si tú vas a estar con ellos en el día de juicio con el juez del universo y con el Señor Jesucristo tú también tienes que conocer en tu propia experiencia estas realidades tú tienes que creer el mensaje de la predicación del evangelio tú tienes que tratar a cabalidad con tu pecado tú tienes que tratar cabalmente con tu pecado y tienes que pedir a Dios misericordia con esperanza Dios recibe pecadores tienes que creer a Dios tienes que tratar con tu pecado tienes que pedir misericordia con esperanza la próxima semana consideraremos a fondo como esto se aplica pero para concluir el mensaje en esta mañana quiero hacer la siguiente pregunta que el pastor faña en el funeral de su madre hizo a los presentes él preguntó crees tú a Dios no te pregunto si tú crees en Dios en su existencia muchos creen en Dios y están perdidos en esta nación el 90 y yo no sé cuánto usted le pregunta si creen en Dios y dicen creo en Dios el diablo y los demonios creen en Dios pero aún así se encuentran bajo la condenación y la maldición de Dios aguardan el día cuando Dios los echará al infierno muchos que dicen creer en Dios estarán con ellos en el lago de fuego que es la segunda muerte y a qué se debe esto no creyeron a Dios creyeron en la existencia de Dios pues es obvio los cielos y la creación declaran la existencia de Dios tiene que estar uno demente y loco pero arrematado como decimos nosotros para decir que Dios no existe y oígame bien hay muchos científicos con muchos títulos que están arrematados porque el problema no es la evidencia el problema es el corazón un corazón endurecido como lo que ocurre hoy en esta mañana algunos de ustedes creen en Dios pero no creen a Dios no creen lo que Dios dice entonces están tranquilos y campechanamente viven su vida se me entregan a hacer esto se entregan a hacer lo otro se entregan a satisfacer los deseos de la carne y de la mente viven para el placer no pueden estar sin la música porque creen que sin música no pueden vivir ni si tampoco la chapa así mover para aquí mover para allá y estar esto aquello y lo otro y como hoy en día hacen con todos los instrumentos y todo ese sonido la gente está bailando aquí y allá y si le quitan tal cosa yo no puedo vivir sin tal cosa qué locura unos 15 20 30 1 2 3 horas moviendo el cuerpo recibiendo algo de placer mientras desaguarda un infierno eterno qué locura hasta dónde puede llegar el endurecimiento del hombre hay jóvenes niños que crecen en hogares cristianos y usted les pregunta crece en Dios generalmente la respuesta a menos que no se hayan sido influidos por el ateísmo el humanismo el posmodernismo de nuestros días van a responder sí yo creo en Dios pero no creen a Dios padre no te conformes con que tus hijos crean en Dios en la existencia de Dios y puedan repetir aquellas cosas que tú le has enseñado el punto es ha habido un cambio profundo interno en su corazón ha habido un quebrantamiento han entendido que han pecado contra un Dios santo que la ira de Dios está sobre ellos y esto les ha llevado a clamar con todas sus fuerzas oh Dios di misericordia de mí perdona mi pecado lávame de mi maldad oh Padre no me dejes ¿dónde están tus hijos? ¿dónde estás tú? ¿tú eres uno de esos que creen en Dios pero no creen a Dios? viven para el día de hoy indiferentes al juicio eterno que les espera la Biblia la palabra de un Dios que no miente declara ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia Jesucristo vino para dar vida en la abundancia Él vino para dar para permitirnos o darnos el poder para gozarnos en Él para gozarnos en lo que Él es para gozarnos legítimamente con el equilibrio necesario de todas aquellas cosas buenas que Dios da porque el mundo la creación y todo lo demás habla de lo bueno que Dios es y lo generoso infinitamente generoso que lees para todas sus criaturas oh mi amigo no cometas el error te estás satisfecho con los dones y olvidar aquel que te los dio los habitantes de Nínive creyeron a Dios creyeron que eran pecadores no se trata lo que tú sientes se trata lo que Dios dice objetivamente en lo que respecta a la ley de Dios tú eres un pecador tú has violado la ley de Dios tú has desobedecido a Dios eso es algo grande eso es algo bien grande es tan grande que Dios tiene un infierno preparado para ti si no te arrepientes de tu pecado de tu desobediencia de tu indiferencia de seguir viviendo esta vida siendo indiferente a tus pecados Dios Dios no puede ser burlado lo que el hombre sembre eso es lo que va a cosechar créeme no importa lo que los artistas digan no importa como se mofen no importa como bromeen o hagan chistes sobre el infierno el infierno es real y la ira de Dios es real y si tú no crees en ella hoy creerás mañana cuando seas el objeto de la ira de Dios y ya no haya para ti remedio ¿por qué? porque llegará un momento donde esa puerta se cerrará y no habrá ya más salvación hoy es el día de la salvación por esto Dios dice hoy si oyeréis la voz de Dios no dejes que tu corazón malvado y engañoso te endurezca al contrario escucha creí clama a Dios clama hoy hoy para ti hay esperanza hoy para ti hay salvación mi amigo no te jactes del día de mañana porque no sabes que traerá el día no es eso lo que el Señor en su providencia nos mostró el lunes pasado quien pensaba quien tenía en su mente que esas explosiones tomarían lugar en aquel lugar por dos malvados y perversos endurecidos crueles que campechanamente dejaron sus bultos para después irse y aquel que está preso hoy se fue a tener un buen tiempo como que se había comido un pedazo de pan nadie nadie esperaba tal cosa yo no esperaba tal cosa entro en mi carro o coche como te quiera decirle enciendo o prendo como algunos de ustedes dicen el radio y de momento usted empieza a oír como detrás de lo que el que anuncia o el que habla voces aquí allá esto y lo otro ya más o menos usted empieza a decir aquí pasó algo efectivamente tres personas muertas en un momento si esperan ah no pastor no hay problema pastor porque mire yo quiero decirle a usted que ya agarraron a esos delincuentes ajá tú crees que esos son los únicos que están por ahí ¿eh? ¿por qué están tan preocupados ¿por qué estaban tan preocupados de agarrarlos vivos? dime dime por qué querían agarrarlos vivos porque querían información porque probablemente quien sabe cuántos más hay tú que te jactas del día de mañana te vete en un tren vas a Nueva York en un momento dado sin pensarlo una cosa como eso ocurre y de ahí para ti no hay más esperanza entras entras en la eternidad para dar cuenta a tu creador mi amigo joven adulto anciano ¿qué será de ti si eso ocurre? no te jactes del día de mañana porque tú no lo controlas tú no lo controlas quiera Dios que eso no ocurra nuevamente quiera Dios que se ocurre tú no estés por allí estos hombres creyeron a Dios trataron con su pecado a cabalidad y clamaron a Dios pidiendo misericordia pidiendo perdón y lo hicieron con esperanza lo hicieron con esperanza clama a Dios que él tenga de ti misericordia clama en ese lugar donde tú estás clama allí mismo inclina tu rostro cierra tus ojos clama aquel que puede iluminarte por medio de su palabra dile señora abre mis ojos para contemplar las cosas como realmente son y aunque todavía esa ira con toda su fuerza con toda su fuerza no ha caído sobre mí permíteme percibir tal cosa y que el temor del Señor percibara mi corazón para buscarte oh que Dios tenga misericordia de aquellos aquí que continúan en sus pecados demos gracia en nosotros a quienes Dios abrió nuestros ojos para ver la ira de Dios que está hay una dimensión de la ira que está sobre nosotros es decir sobre los incrédulos hay otra dimensión hay otra dimensión de la ira que vendrá sobre los que no creyeron a Dios no trataron con sus pecados y no clamaron pidiendo misericordia mi amigo cree en Cristo él es el salvador él se ofrece él se presenta en el evangelio como la esperanza y la salvación para hombres y mujeres como nosotros pecadores él vino para tomar el lugar de pecadores morir en aquella cruz para sufrir la ira de Dios y en virtud de lo que él hizo ahora Dios ofrece a todos ustedes que están perdidos en sus pecados les ofrece vida les ofrece perdón les ofrece la misericordia de Dios oremos oh padre clamamos tú eres el único que tienes poder para tomar tu palabra y hacer lo que hiciste con los hombres de Nínive cuando oyeron tu palabra te rogamos a ti por aquellos que no claman por sí mismos te rogamos por ellos ten misericordia de sus almas oh que esa visita de tu providencia que se llevó a estos estas dos jóvenes y a este niño resuenen en nuestros corazones y resuenen el corazón de los incrédulos que hoy están aquí sin Dios y sin esperanza ten misericordia ven visítales con gracia salvadora te lo pedimos en Cristo amén amén